A todos los que aman y a todos los que quieran el fútbol Crónica desde la cancha, Cachirules va a empezar Estamos ya todos listos para salir a ganar Esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar Quiero jugar siempre así, volver a mi equipo a ganar Los bombos en el estadio, las barras en la grada La chefe en la hielera, ya llegó el fin de semana Cachirules, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en el buen Roger Manzanas y el Buxi Desde el estadio Azteca, venimos al clásico Vamos a ver, al América Pumas Vamos a ver, vamos a ver, es el partido que es esperanza Estamos aquí, como nos prometimos, del estadio al estadio Ahora estamos aquí en el estadio Azteca Vamos al superclásico del pedregal, América Pumas Ya sabemos, corazón águila Es el clásico del orgullo, clásico de barras Venga, me gané el mejor, pero voy a hacer el mejor en América El corazón lo manda, estamos en el estadio Azteca Saludos, Juanita También manda, pues vamos a seguir Acompáñenos, viene la venta Cachirules, estamos aquí en el estadio Azteca Como les comentábamos, estamos aquí con mis amigos Diego y Pedro, aficionados a los Pumas Como va el partido amigos, creo que la lejos ¿Cuál es el partido? Bien, vamos Vamos a quitarle ese antiguo al América En el Azteca Cual es su pronóstico 2-0 2-0 Ahí están, aquí están Así está Chilules, así está Chilules, estamos con mis amigos ahora en el América, con Antonio, ¿cuáles son sus expresiones? ¿América va a ganar? Claro, hoy vamos a ganar 2-0. ¡Venga! 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 ¡Venga la gente fina, educada, gente que conoce del fútbol! ¡América! ¡Venga! 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 del estadio Azteca, Miguel Manzanas ya comenzó el clásico capitalino pues esperamos que sea un buen partido que no quede de ver como otros clásicos, que este si le metan garra, le metan corazón esperamos buenos planteamientos de parte de los dos equipos y sobre todo señores aquí en el estado, digamos no a la violencia Miguel Roger, que esperas de este partido así es, un partido que sea muy entretenido, con muchos goles y como dice Miguel Manzanas no hay que llegar a la violencia hay que disfrutar el fútbol que es lo más hermoso de este mundo primera clara de Pumas la desaprovechan si, creo que no supo definir correctamente, no se suposiera un tiro, era un pase, creo que era como venía y hubiera caído el primero para Pumas el color de la pasión así suena la rebeldita en el lindísimo estadio azteca ya tienen que poner el sonido para que no se escuchen partido apretado creo que se está inclinando más hacia el lado de la América ya han tenido varias oportunidades un gol que resultó en un fuera de lugar que hay que checarlo en el medio tiempo pero creo que la balanza se está inclinando un poco más hacia las águilas de la América así es que a Chirules no los veo porque me está dando el sol me estoy bronceando un poco me hace falta un poco de cerca Pumas cerca les dolió lo de mi comentario pero no los vamos a dejar Chirules no me lo van a creer pero Pierre Guignac está aquí viendo el partido con la playera de la América ¡Oh! ¡El primero en America! ¡Oh! Y arranca el segundo tiempo Bandita 1-0 Favor el América Esperemos que los Pumas reaccionen Y no la sigan cajeteando Mi buen Manzanas ¿Qué esperas del segundo tiempo? Pues sí, efectivamente Creo que los últimos 20 minutos Del primer tiempo Pumas se apagó Ya no tuvo salida Vamos a ver este segundo tiempo Cómo salen los universitarios Hubo dos cambios A ver si cambia la cara El equipo del Pumas Así es mi buen Fuxi Mi buen Manzanas Esperemos que en este segundo tiempo Haya más goles Y no se apague el partido No se trabe Y haya muchos goles Y que gane el mejor Que es el América Eso Buena intervención de Talavera Buena llegada de la América Pero muy buena intervención de Talavera Era fuera de lugar Pero gran atajada de Talavera Tírales, tírales Cachirules faltan más o menos 10 minutos Sigue ganando América 1-0 Pero Pumas está viendo reacción ¿Cómo ves Manzanas? Sí, ya Pumas ya está teniendo más llegada Como le ha sucedido en otros partidos Le hace falta la definición Pero sí, sí ya está como que ya en balance En el partido ya está teniendo más llegada Pumas Y como que no le sentaron muy bien los cambios a la América Mi buen Roger ¿Qué opinas de los últimos minutos del partido? Híjole, un partido muy trabado Ya Pumas ya tuvo llegadas Niveló el partido Híjole, está para ambos lados A ver, esperemos que la América salga victorioso de este encuentro Pero Pumas no hay que descartarlo Porque está atacando mucho Así es manita Pues vamos a seguir viendo el partido Y a ver qué pasa ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Así es, creo que fue un partido muy bueno, creo que hubo emociones, creo que hubo goles, igual hubo un momento de vaivén en el partido, momentos trabados, pero creo que fue un buen clásico y bueno, como americanista creo que hubo polémica. La verdad, nosotros sabemos si fueron las invalidaciones, maldiciones, si fueran buenas o no, pero ganamos 2-0, es muy bueno el partido, muy grabado, hubo ocasiones donde Pumas tuvo oportunidad para meter gol y para irse a vida todos los días, pero pues no las metieron y pues el trinca salió victorioso de este encuentro. Pues así es bandita, se acaba esta gira, pero seguiremos ahí con los penióticos y los videos, nos vemos para el próximo video, síganos bandas, síganos por YouTube, síganos por Facebook.